Bienvenido a la Tertulia de Estocolmo Donde hablamos de lo humano y lo divino Buenas tardes Uchirca, buenas tardes Estocolmo Buenas tardes mundo y buenas tardes le desea a usted Carlos Manuel Estefanía Aulet El conductor de esta revista cultural que es la Tertulia de Estocolmo Un servicio de Radio Buchirca para todos los que aman la lengua española Ya porque la tengan como lengua materna, ya porque la estudien Usted puede escucharnos cada jueves, cada sábado y cada lunes A partir de las 18 horas, hora local de la capital de Suecia En el 91.6 FM Si está en cualquier otro lugar del mundo puede navegar hasta las páginas de Radio Buchirca La primera sería RadioBuchirca.se Este nombre de Buchirca, si se escribe en sueco, se escribe con una K y una Y O sea, usted diría RadioBotKirca.se Y RadioBotKirca, RadioBuchirca como se leería O RadioBuchirca como se leería Si lo leyéramos en sueco Si quiere comunicarse con nosotros puede escribirnos al mail LaTertuliaDeEstocolmo ArrobaGmail.com Serán muy bien recibidos los comentarios que usted nos haga llegar Incluso cualquier archivo de voz Sabe que este es un programa interactivo Lo único que nunca retransmitiríamos sería una llamada a la violencia O un insulto improcedente Pero mientras se trate de ideas bien fundamentadas Y mientras se hable con respeto Todas las opiniones son bien recibidas en La Tertulia de Estocolmo Donde hablamos de lo humano y lo divino Anoche quise llorar Pero solo una lágrima pude derramar Lloraba la tristeza de perder mi identidad Buscaba nueva forma de expresarte mi ansiedad Y mientras se hable con respeto La prima sonrió Se hizo verbo Se hizo música Y se hizo canción Habana Yo no sé lo que haré Ante la malestar Habana Habana Mi alegría está en ti Allí donde tú estás triste y lejana Habana 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 Con la estopa De ese mar Que te acaricia Ternamente Y ese sol resplandeciente Que fertiliza Tu ser Con el beso De la brisa Y el lenguaje De tus noches No hago más Que soñar Y soñar En tu cielo Tu tierra Y tu mar Ay, Habana, yo no puedo cantar Ni en ti puedo pensar Sin que me eche a llorar Y ese día feliz en que te vuelva a ver Será como volver a nacer Habana de mi querer Dios mío, cuando la volveré a nacer Acabamos de escuchar la canción titulada Habana, cuando te vuelvo a ver En la voz de la cantante cubana Blanca Rosa Gil Dedico esa canción a todos los que, como yo mismo Aman la ciudad de La Habana y la extrañan Y elijo a esta cantante como nuestra compañera musical A lo largo de la tertulia de Estocolmo de hoy Porque me parece que encaja perfectamente En quien será, una vez más, nuestro invitado de honor Ese gran creador que es Iván Acosta Hace poco me llegó la información sobre un libro que iba a presentar Se trata de Con una canción cubana en el corazón Por eso me parece que va a encajar muy bien La selección musical que les tengo preparada Con esta excelente artista Que es Blanca Rosa Gil Hemos publicado la información sobre el libro En nuestro blog cultural Será nuestro querido amigo Leandro Gasco Quien se va a encargar de presentar una vez más A Iván Acosta y de entrevistarlo Yo por mi parte, en la primera sección de la tertulia de Estocolmo Voy a hablarles de esta gran cantante cubana Que es Blanca Rosa Gil Sigamos disfrutando de su voz Y regreso con más información sobre su vida Ya tú no eres cariñito El que fuiste En mi vida Mi esperanza Mi pasión Por tu culpa Vas robando Por el mundo Esperando que te tenga Compasión Desde el día en que te fuiste No habías vuelto Te quería volver a ver Pero no así Como estás Desamparado Y sin cariño Ahora piensas Ahora piensas lo que tú perdiste en mí Ya cansado De robar Vuelve a mis brazos Cuando ya Tú no te sientes Ser amado Pero no Cariño santo Yo no puedo Ya tu vida Para mí No vale nada Como sabes Que te quiero Ahora regresas Con el alma Destrozada Hecha A pedazos Pero no No cariño santo Ya es muy tarde Yo no recojo Andarajos Ni bagazos Ya cansado Cansado De robar Vuelve a mis brazos Cuando ya Tú no te sientes Ser amado Pero no No cariño santo Yo no puedo Ya tu vida Para mí Para mí No vale nada Como sabes Que te quiero Ahora regresas Con el alma Destrozada Hecha A pedazos Pero no Cariño santo Ya es muy tarde Yo Yo no recojo Andarajos Ni bagazos Pero no Cariño santo Ya es muy tarde Yo no recojo Andarajos Ni bagazos Blanca Roja Blanca Roja Hill Nace el 26 de agosto De 1937 En el pueblo de Perico Matanzas Cuba Siendo todavía muy pequeña Se muda con su familia A la ciudad de La Habana Allí asiste a la escuela primaria En el año 1955 Su familia la envía a Caracas Que el productor venezolano Aristides Borrego La escucha cantar En una de las fiestas privadas Que allí tenían lugar Cuando ella tenía solamente 17 años de edad Y queda encantado con su voz La contrata para trabajar En un programa infantil Llamado Humo y Fantasías Cantó regularmente En Plaza Cabaret En Caracas Y en el año 1957 Graba su primer éxito Sombras Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Cuando tú te hayas ido Con mi dolor Con mi dolor a solas Evocaré el idio De las azules olas Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Y en la penumbra vaga de mi pequeña alcoba donde una tibia tarde me acariciabas toda te buscarán mis brazos te buscaré tu boca y aspiraré en el aire como un olor a rosas cuando tú te hayas ido me envolverán las sombras y en la penumbra abada de mi pequeña alcoba donde una tibia tarde me acariciabas toda te buscarán mis brazos te buscaré tu boca y aspiraré en el aire como un olor a rosas cuando tú te hayas ido me envolverán me envolverán la sombra en 1959 con 21 años de edad esta cantante cubana es descubierta por el empresario cubano Gaspar Pumarejo quien se la lleva de retorno a Cuba y allí cantará en el cabaret Alibar en la capital desde ese debut obtuvo una gran resonancia nacional en la isla actúa para la radio y la televisión cubanas y se hace famosa en los cabaret de La Habana también ese mismo año realiza una gira por Chile Colombia y Venezuela convirtiéndose en la atracción de la revista Bim Bam Boom en el teatro de la ópera de Caracas Déjame no quiero que me beses por tu culpa estoy sufriendo la tortura de mis penas Déjame no quiero que me toques me lastiman esas manos me lastiman y me queman no prolongues más mi desventura si eres alma buena siluada deja que prosiga mi camino se lo pido a tu conciencia no te puedo amar de esos brujos de esos brujos que son una cadena de desvichas y de dolor de esos brujos yo no quiero que mi boca maldecida traiga más desesperanzas a mi alma a mi vida y de esos brujos y si pudiera arrancarme de estos labios esta maldición déjame no quiero que me beses yo no quiero que me toques lo que quiero es libertarme nuevas esperanzas en tu vida te traerán el dulce alivio pues tú tienes que olvidarme deja que prosiga mi camino que es la salvación para los dos que ha de ser tu vida al lado mío el infierno y el vacío tu amor sin mirar besos brujos ay besos brujos que son una cadena de desvichas y de dolor besos brujos yo no quiero que mi boca maldecida traiga más desesperanza a mi alma a mi vida besos brujos ay si pudiera arrancarme de los labios esta maldición la vida venezolana nace un disco que registraría uno de sus mayores éxitos me da risa al año siguiente año 1960 cuando estaba en el programa de Alibar desde La Habana sus interpretaciones de sombras y besos de fuego serían los grandes éxitos discográficos del año en la apartada soledad de nuestras almas se dieron cita tu ansiedad y mi inquietud y saturado por la más divina llama besos de fuego tú me diste a media luz tiemblo ardoros al recordar aquel momento en que mis labios se quemaron en los tuyos ven otra vez porque me ciega el coro el tormento de no sentirme entre tus brazos y soñar y soñar quiero de nuevo estar aprisionada en el dulce empelezo de toda tu pasión quiero por eso la llama embriagadora del beso tuyo que me turba la razón ven hacia mí ven hacia mí besos de fuego son los que brinda tu boca besos que matan y reviven a la vez quiero tus besos con la furia de una loca porque sin ellos ya no puedo vivir ven hacia mí ven hacia mí besos de fuego son los que brinda tu boca besos que matan y reviven a la vez quiero tus besos con la furia de una loca porque sin ellos ya no puedo vivir grabó discos de larga duración para las empresas discográficas Modiner Panart y Maipe como intérprete de boleros hizo grandes giras artísticas en Venezuela México Colombia y República Dominicana en el año 1961 graba el álbum Blanca Rosa Canta a Venezuela en el Blue Moon de Caracas para la televisión venezolana se la llama la voz femenina de la radio pero también es una estrella de la televisión que aparece sobre todo en el notable programa Los Jueves de Partagás el actor cubano Otto Sirgo quien viviera entre el año 1918 y 1966 la bautizó jocosamente la cancionera de bolsillo al final del año 1961 su canción cristal grabada en La Habana obtuvo el primer puesto en la lista de éxitos Tengo el corazón hecho pedazos rota mi emoción en este día noches y más noches sin descanso y esta desazón del alma mía cuántos, cuántos años han pasado grises mis cabellos y mi vida loca, casi muerta destrozada con mi espíritu amarrado a nuestra juventud más frágil que el cristal fue tu amor para mí cristal tu corazón tu mirada tu rey tus sueños y mi voz y nuestra timidez temblando suavemente en tu barco y ahora solo sé que solo se perdió la tarde de mi ausencia ya nunca volveré lo sé bien nunca más tal vez me esperará junto a días más allá tus sueños y mi voz y nuestra timidez temblando temblando suavemente en tu barco y ahora solo sé que solo se perdió la tarde de mi ausencia ya nunca nunca volveré lo sé bien nunca más tal vez me esperará junto a Dios más allá en diciembre en diciembre del año 1961 Blanca Hill viaja en gira a Ciudad de México graba varios discos para la empresa discográfica mexicana Benson en especial con las formaciones de Memo Salamanca y Sergio Pérez en el año 1964 grabó Terciopelo con Julio Gutiérrez en el 66 graba su bolero Hambre del mexicano Rosendo Montiel Álvarez es en este mismo año 64 que se muda a Miami Estados Unidos donde vivió nueve años finalmente hacia 1975 Blanca Hill se radica en la isla de Puerto Rico donde es contratada por el sello Velvet hacia 1980 abraza la fe cristiana evangélica por lo que abandona los escenarios durante más de una década y canta solamente en los templos evangélicos solamente va a reaparecer para el año 2003 para recaudar fondos en beneficio de Blanquita Amaro se trata de una nueva producción con un estilo totalmente diferente al que se le conocía y por el que se había hecho famosa de todas maneras esa fama va a perdurar entre sus millones de admiradores incluso en la Cuba que había abandonado hacía tantas décadas ellos la siguieron considerando una verdadera diva de la canción principalmente del bolero famosa por forma tan personal sensible e incluso expresiva con las manos de interpretar la música creo que hasta aquí es suficiente lo que teníamos que conversar sobre esta importantísima cantante cubana Blanca Rosa Hill cuya voz nos seguirá acompañando a lo largo de esta tertulia de Estocolmo espero que hagamos un programa que sea del agrado de todos los que lo escuchan que lo disfruten y en mis noches de delirio siento correr por mis venas un deseo que me quema y que me obliga a gritar hambre de sentir el fuego ardiente de un amor que sea inclemente que me queme las entrañas hambre de besar con ansia loca que me muerdan en la boca hasta hacerme la sangre hambre de un amor que me calcine que con besos asesine mi deseo y mi ansiedad hambre de un amor desesperado que me lleve hasta el pecado aunque tenga cañora si hambre de sentir el fuego ardiente de un amor que sea inclemente que me queme las entrañas hay hambre de besar con ansia loca y que me muerdan en la boca hasta hacérmela sangrar yo tengo hambre de un amor que me calcine y que con besos asesine mi deseo y mi ansiedad hambre hambre de un amor desesperado que me lleve hasta el pecado aunque tenga que llorar aunque yo tenga que llorar aunque tenga que llorar aunque tenga que llorar hola amigos hoy quiero presentarles una entrevista de reconocimiento desde Nueva York al gran Iván Acosta Iván Acosta es director cineasta escritor productor dramaturgo autor de la trágico media El Super 1977 y director de los largometrajes de ficción Amigos 1986 Rosa y el ajusticiador de Canalla 2008 del documental Cándido Manos de Fuego 2008 del melodrama Guantánamo Iván Acosta ha escrito más de 15 obras teatrales y 8 guiones es fundador del Centro Cultural Cubano Cubano de Nueva York ganó varios premios de teatro incluyendo el latín hace 2013 2014 Iván Acosta presenta el libro con dos CD con una canción cubana en el corazón y nos habla de la edición final del documental Detrás de Mis Ojos homenaje a las víctimas del ataque terrorista del 9-11 2001 además de la conmemoración del cuadragésimo aniversario del éxodo del Mariel para lo cual se está montando la película Amigos historia de un Marielito con una canción cubana en el corazón disponible en Amazon.com Ann Barnes Ann Noble como puede leerse en la revista cultural Cuba Nuestra de Carlos Manuel Estefanía Cuba Nuestra la primera de Escandinavia se distingue Iván Acosta con una canción cubana en el corazón presenta la obra de arte de 280 portadas de álbumes de la colección de más de 6.000 discos de larga duración una colección que cuelga en la sala de su casa de la ciudad de Nueva York y que incluye los dos álbumes que él y su hermana sacaron de contrabando de Cuba el 28 de agosto de 1961 y por el cual teje una historia de pasajes de la vida real de su infancia en Santiago de Cuba y fragmentos de la historia que permanecieron que permanecieron latentes en las portadas de esos discos tradiciones locales y eventos históricos no es una novela política ni una historia de la música cubana ni una autobiografía sino un viaje anecdótico y musical de un alma un cubano un exiliado un cubano americano liberado por y con la música una compilación lanzada en Angaed Records empaquetada como un CD o en una edición alternativa de LP de vinilo y una exhibición de la portada del álbum coincidirá con la publicación de con una canción cubana en el corazón que incluye las versiones en inglés y en español del texto en instantes desde Nueva York Leandro Gasco presenta un conversatorio especial con el gran Iván Acosta quédate con nosotros porque lo mejor está por venir muchas gracias las tinieblas de mi mente se apoderan y hoy mi vida está llena de amargura estoy viva pero tengo el alma muerta y mis noches ya sin ti son más oscuras porque te conocí si habría de sufrir tu ausencia porque mi amor te di si hoy eres para mí tu olor que me atormenta de mis noches tu recuerdo se apodera y en la sombra solo veo tu figura fue por ti que conocí por vez primera la tristeza el dolor y la amargura ¿por qué te conocí si habría de sufrir tu ausencia porque mi amor te di si hoy eres para mí dolor que me atormenta de mis noches tu recuerdo se apodera y en la sombra solo veo tu figura fue por ti que conocí por vez primera la tristeza el dolor y la amargura donde hablamos de lo humano y lo divino con el saludo para Carlos Manuel Estefanía y los oyentes de la Tartulia de Estocolmo el magazine radial en español que hacemos desde Estocolmo al mundo por FM 91.6 MHz Radio Buchirca hoy para Leandro Gasco es un gusto saludar reconocer y entrevistar al destacado dramaturgo cineasta productor de conciertos de jazz latino escritor Iván Acosta desde Nueva York hola Iván que grato tenerte como estas un gustazo tremendo Leandro estar con usted a través de las ondas radiales que son muy escuchadas conozco muchas personas que nos escuchan a ustedes todos los días muchas gracias bueno un honor y hablar de Iván Acosta es unir cine teatro música remontarnos por supuesto al super ese multipremiado clásico del cine del exilio cubano y ahora es un deleite descubrir con una canción cubana en el corazón que fue editado en Boston por allí también hablar de un trío musical dirigido por Alexis Martí pero para centrarnos en la cuestión es como un libro de cuentos más dos producciones discográficas dos discos porque cada canción 26 tiene su historia cuéntanos Iván cómo surge que se va a encontrar el lector y el oyente cuando tenga en sus manos con una canción cubana en el corazón bueno mira es un libro que aquí en Estados Unidos en inglés le llaman Coffee Table Book o sea es un libro para tenerlo en exposición en la mesa de té en una recepción en una casa en un hogar en un apartamento en un condominio en una oficina tiene las medidas exactas de un disco de larga duración un long plane que las carátulas son 12 pulgadas por 12 así cuadrado el libro tiene 280 carátulas fotografía a todo color de discos cubanos de la época de oro de la música cubana o sea los 50 carátulas de Benny Moreo de Pérez Prado de Olga Guillo de Orlando Contrera y ahí sigue mencionando las orquestas Aragón toda esa música que enriqueció tanto el pentagrama ¿no? de la música cubana entonces son 280 carátulas con 80 cuentos que yo escribí cuentecitos son como piñetas y cada cuento no es sobre la música son cuentos sobre vivencias desde desde mi niñez desde que yo tenía tal vez ocho años a través de los años pero en cada cuento hay un vínculo directo o indirectamente a una canción a una orquesta a un cantante en fin puedo estar hablando por ejemplo te doy un dato cuando atacaron cuando atacaron el cuartel Moncada en el año 1953 que es cuando se inicia la revolución cubana ¿no? y el 26 de julio es el santo de mi mamá que en paz descanse porque se llama Santana ese día es el día de Santa Ana y ella mi mamá se llamaba Ana entonces estaban celebrándole el santo cuando de momento comienza ese ataque en el cuartel Moncada y nosotros vivíamos a tres cuadras de ese cuartel Moncada en Santiago de Cuba y mi papá estaba tocando un disco del trío Matamoros mientras estaban celebrando la festividad del santo de mi mamá y comenzó el tiroteo y bueno y lo demás es historia pero el cuento habla de eso de la celebración del santo de mi mamá y del hecho de que en ese momento mi padre mi papá estaba tocando un disco del famoso trío Matamoros y entonces en el libro está por ejemplo la carátula a todo color página completa de uno de los discos de ese famoso trío Matamoros y así a través del libro hay carátula de Damaso Pérez Prado el creador del mambo de la gran cantante de bolero Olga Guillot por supuesto de Celia Cruz de la orquesta Aragón y ahí uno lo va viendo según vas ojeando el libro entonces el libro también contiene como tú mencionaste dos discos las personas que solicitan el libro lo pueden pedir o con dos CD que continen 26 canciones o con dos LP en vinilo que ahora se han puesto de moda si han vuelto con todo si que bueno o sea que es una galería maravillosa por descubrir con lo mejor de la música de oro que podría decirse más que cubana ya casi universal porque es para para considerar y además con esas historias esas vivencias plasmadas en el libro que unen sonido con lo que tú has experimentado destacar también que tú tienes y si es el dato correcto más de 6.000 discos de larga duración en tu casa de New York y allí hay dos álbumes que tú y tu querida hermana sacaron de Cuba el 28 de agosto de 1961 y que se une justamente a tu infancia en Santiago de Cuba porque destaquemos justamente como lo hacías tú que con una canción cubana en el corazón incluye las versiones en inglés y en español o sea que es para todo público esta invitación así mismo es el libro está escrito 100% es bilingüe todos los cuentos la introducción todo está escrito en inglés y en español de mismo tamaño las letras son el mismo tamaño en inglés que en español y sí es un libro que de hecho de hecho se está teniendo muy buena aceptación en el público ángulo porque ya lo están vendiendo en las librerías en Barnes & Noble y librerías que mayormente venden libros americanos libros en inglés y está teniendo muy buena aceptación pero sí es un libro totalmente bilingüe ahora amigo Iván Acosta tu producción creativa es enorme yo quiero centrarme en este año 2020 los proyectos los sueños los anhelos porque hay una edición final documental de detrás de mis ojos homenaje a las víctimas del ataque terrorista 9-11-2001 y además amigos la película historia de un marielito justamente en el 40 aniversario del éxodo del mariel sí amigos es una película de ficción escrita y dirigida por mí la hicimos en el año 86 salió amigo lo que pasa que ahora como se está celebrando el 40 aniversario del éxodo del mariel salieron miles y miles casi 130 mil refugiados creo que eran 126 mil refugiados que vinieron por el puente le decían el puente de mariel el puente de mariel eran cientos de barcos de familias que fueron al puerto de mariel a sacar a sus parientes a sus familiares hijos padres hermanos y desgraciadamente la maldad del régimen aprovechó esa cosa del amor familiar de los cubanos del exilio que fueron a rescatar a sus familiares y le metieron le infiltraron personas que estaban en manicomios criminales comunes los peores que habían en las cárceles cubanas personas enfermas leprosos y lo metieron a la fuerza en esos barcos de familia que habían ido a rescatar a sus parientes a cuba entonces fue un hecho histórico muy grande el éxodo de mariel que comenzó con los refugiados que se metieron en la embajada del perú porque lo que pasó fue que un autobús con 20 y pico de personas jóvenes cubanos estudiantes se metieron en la embajada del perú y el régimen le pidió a perú que se los devolviera y el gobierno de perú le dijo no ellos son refugiados entonces el dictador cubano dijo ah ustedes quieren refugiados y todo el que se quiera ir se puede ir para la embajada de perú y en 24 horas habían más de 10 mil cubanos brincando la cerca metiéndose en la casa del embajador una casa que era para tal vez 10 personas o 15 personas se metieron más de 10 mil personas en esas 24, 48 horas y después viene el puerto del Mariel cuando el presidente Carter dice ok pueden venir bueno es un hecho histórico tremendo y la película está basada en ese hecho y centrada en uno de esos refugiados por eso amigos porque los amigos de él lo reciben lo orientan lo ayudan le dan ánimo y es una película muy interesante y entonces ahora se va a volver a poner en diferentes ciudades la van a poner en New Orleans la van a poner en Miami la van a poner aquí en Nueva York en el Instituto Cervantes de la ciudad de Nueva York y en algún otro creo que en Marquette en Wisconsin también o sea como parte de la celebración del 40 aniversario del éxodo del Mariel y es la única película de ficción porque se han hecho como 3, 4, 5 documentales pero películas con actores y con una trama es la única sobre el tema del Mariel y la única hecha por cubanos porque hicieron como recordará Scarface que era un alpachino un delincuente alpachino haciendo de cubano con acento de italiano pero eso es lo que está pasando este año con la película Amigos y tu mirada puesta en si el documental que nos comentabas está en edición final detrás de mis ojos detrás de mis ojos si cuando el ataque terrorista del 9-11-2001 yo vivo en Manhattan yo vivo aquí en el corazón de la ciudad de Nueva York Manhattan un barrio que le llaman le apodan Hell's Kitchen en realidad se llama Clinton pero le dicen Hell's Kitchen y ahora se ha convertido en un barrio turístico y tremendo pero bueno aquí vivo yo y desde mi balcón se ve perfectamente donde estaban las torres que ahora está la torre el Freedom Tower y cuando los aviones chocan se estrellan contra las torres yo aprovecho con mi camarita de video como cineasta al fin y digo ah déjame filmar este accidente yo no sabía que era un ataque terrorista todavía cuando el primer avión choca y empiezo a filmar y cuando veo el segundo avión que viene bueno la historia es que yo filmé mucho pietaje el día ese 9-11 y los días después porque llegué hasta allá abajo hasta una cuadra del punto cero y guardé todo ese material por estos 18 años porque cada vez que lo veía Leandro me daba mucho dolor mucha tristeza hasta que finalmente con un amigo español Raúl Barcelona es editor es profesor de cine nos hicimos amigos y le gustó mucho el proyecto y hemos estado editándolo por los últimos yo diría que 3 o 4 meses y ya estamos en la fase final esperamos estrenarlo para un poco antes del aniversario del 9-11 que en septiembre esperamos tenerlo ya como para ahora para junio ahí de hecho hay 3 o 4 festivales de cine que ya saben del proyecto y nos han invitado para que participemos es un documental muy interesante muy dramático desde mi punto de vista narrándolo ahí es en español porque todo lo que se ha hecho se lo han hecho en inglés esto decidimos hacerlo en español y es dedicado a muchas de las víctimas que nunca la pudieron identificar porque ahí trabajaban personas que eran indocumentadas y trabajaban con otro nombre por ejemplo un señor que se llamaba Pedro Martínez Gutiérrez a lo mejor su nombre verdadero era Luis Hernández López y no podían identificar en los hospitales entonces como un un granito de arena un un homenaje muy humilde de nuestra parte hemos hecho este documental que se llama Detrás de mis ojos porque yo voy narrándolo no va a durar mucho todavía estamos entre los 38 y los 42 minutos yo creo que va a durar 40 minutos más o menos y tiene música original de un un compositor muy bueno que se llama Alfredo Trif y en fin ese es Detrás de mis ojos que ya cuando lo tengamos te enviaré información para para que estés al tanto de de este esfuerzo que estamos haciendo con con este documental bueno querido Iván yo quiero felicitarte por la trayectoria por el compromiso por todo lo que estás haciendo en estos días que es significativo valioso yo tengo presente los largometrajes que dirigiste recién mencionaba amigos Rosa y los ajusticiadores del canalla por supuesto el documental cándido manos de fuego guantánamo también estás en la historia grande con el legendario centro cultural cubano en New York hay más de 15 obras de teatro guiones pero quería que nos ahondes nos profundices un poquito también de tu labor como productor de conciertos de jazz latino eso eso llevamos desde el año 89 fue el primer concierto que hicimos latin jazz USA jazz latino USA con la dirección del maestro el difunto maestro Chico O'Farrill pionero del jazz afrocubano aquí en Nueva York en Cuba en México en el mundo entero uno de los arreglistas más cotizados en el mundo del jazz americano le hizo arreglo a todos los músicos Chico O'Farrill fue el primer director de estos festivales y lo estuvo haciendo o sea director musical yo era el productor y director y él era el director musical de los festivales hicimos conciertos en Carnegie Hall en el Lincoln Center en el Town Hall en Miami en el Jackie Gleason Theater en el Olimpia y a través de estos años hemos estado presentando por lo menos uno o dos conciertos al año con figuras desde Paquito de Rivera Gato Barbieri Dizzy Gillespie Sandoval Cándido Camero que por cierto va a cumplir 99 años el mes que viene Cándido Camero y así Hilton Ruiz muchos muchos nombres de músicos muy importantes lo hemos estado presentando porque lo que decidimos hacer estos conciertos es para darle reconocimiento a la aportación de los latinos al mundo del jazz el latin jazz porque hay miles de músicos latinos tocando jazz pero no son reconocidos como se merecen algunos un puñado lo puedes contar con dos manos pero estamos hablando de más de 500 o mil que existen desde México hasta Argentina hay cientos de músicos muy buenos de jazz que no están siendo reconocidos entonces ese fue mi propósito crear latin jazz USA para darle reconocimiento y el lugar que se merecen los músicos nuestros y es lo que hemos estado haciendo y también creamos el premio que se llama en inglés el latin jazz USA lifetime achievement award es un premio que se le da a músicos que se han destacado le hemos dado a Mongo Santa María a Gato Barbieri a Dizzy Gillespie a Rey Mantilla a Néstor Torres así una cantidad de músicos una lista grande que se lo merecen todos Mario Bausa que fue pionero de este género musical eso es lo que es latin jazz USA y también hemos hecho discos tenemos como como ocho producciones de discos uno se llama 50 años de mambo es muy bueno un homenaje al creador y verdadero rey del mambo Damaso Pérez Prado y así hay otro de Graciela de Cándido de Chico Fares de David Oquendo un fabuloso cantante y compositor que tenemos por acá de eso se trata las producciones musicales amigo Leandro bueno querido amigo Iván Acosta la verdad que eres maravilloso mi gratitud por tu gran aporte cultural y te acerco la felicitación mía de Leandro Gasco y de Carlos Manuel Estefanía por todo un abrazo para que te lo remite claro Carlos Manuel te agradece muchas gracias bueno decías que valoramos especialmente tu gran camino transitado y esta última producción literaria musical con una canción cubana en el corazón la invitación que la hacemos para que todos la adquieran sí la sabe que lo que está de moda hoy en día es Amazon es lo más sencillo de cualquier parte del mundo sí Amazon pero están en las librerías en Europa en Europa la distribución todavía no ha llegado no ha aparecido una distribuidora porque no se conoce el libro no se conoce en Europa en Barcelona había una una pequeña distribuidora interesada en hacerlo en distribuirla todavía no ha sucedido la la compañía editorial es de Boston es una pequeña una compañía pequeña se llama Ungeif Limited que fueron los que se lanzaron a a publicar este libro un libro costoso ¿no? de publicar porque es grande tiene como te dije doscientas ochenta imágenes a todo color los dos discos en fin material de gran calidad una distribuidora en Europa y los Boston están más que que dispuestos a a trabajar con ellos para distribuir el libro en en algunos países europeos muy bien hacemos el llamado por supuesto y también dejamos en claro que está la posibilidad siempre de Amazon y que claramente es con una canción cubana en el corazón Iván Acosta así mismo y en inglés se es with a Cuban song and the heart el mismo título en inglés te agradezco mucho no por favor Iván antes del final yo quiero coronar con tu saludo mensaje especial para los oyentes que ahora mismo te están escuchando por la radio desde Estocolmo al mundo para mí es un honor un privilegio un gustazo tremendo saber que me están escuchando sabe Dios quien estará escuchando porque eso es lo maravilloso de la radio y la magia de la radio uno nunca sabe quien es el que está escuchando a uno a esas personas le mando un saludo muy caluroso humilde desde aquí desde el centro de Manhattan y con mucho agradecimiento a la tertulia de Estocolmo a ti y a todos los compañeros tuyos que colaboran ahí de verdad con una canción cubana en el corazón con todo mi corazón para todos ustedes abrazo querido amigo Iván un honor como siempre lo mejor hasta cada momento muchas gracias muchas gracias mucha felicidad en este año 2020 lo mismo abrazo grande y así termina nuestra tertulia que pase una buena noche no sé por qué dices que has visto en mis ojos que estaba llorando de celos por ti por más que me veas a veces llorosa no creas que siento el amor que perdí la prueba bien clara esta tarde has tenido pasando con otra por verme sufrir y en vez de enojarme como tú has creído di vuelta la cara y me puse a reír si lloro no creas que es por tu cariño que ya lo he perdido no vale la pena derramar más lágrimas por un amor ya ya lloré bastante cuando imaginaba que me olvidarías antes si lloraba pero hoy ya no lloro por tu corazón pero sí si me acuerdo de aquellos momentos cuando me decías que me amabas mucho con todas las fuerzas de tu corazón pero no no creas que he sido tan floja que has vencido mi alma mucho te he querido para qué negarlo no quiero tu amor no quiero negarlo que estuve celosa al ver que con otra te burlas de mí después que fue mío el calor de tu boca y loca en tus labios mil besos te di jamás he pensado llorar un cariño jamás he sabido lo que era sufrir porque te has marchado sin darme ni un beso de pena Dios mío ay me voy a morir si lloro no creas que es por tu cariño que ya lo he perdido no vale la pena derramar más lágrimas por un amor ya ya lloré bastante cuando imaginaba que me olvidarías antes si lloraba pero hoy hoy ya no lloro por tu corazón pero si si me acuerdo de aquellos momentos cuando me decías que me amabas mucho con todas las fuerzas de tu corazón pero no no creas que he sido tan floja que has vencido mi alma mucho te he querido para que negarlo ahora no quiero tu amor que me amabas que me amabas